Buenas tardes amigos, señoras y señores, la tarde de hoy en esta bonita fiesta de Alfredo y Daisy Estamos ya con los inquietos de la cumbia, adelante maestros Gracias, 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 muchas gracias, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bueno, el saludo cordial gracias a Alfredo y Daisy, las bodas de García Buenas tardes, buenas tardes, aquí está el saludo musical de Maruco y los inquietos ¡De la cumbia! Vamos a invitar ya a ver a los amigos a animarse Esto es para bailar, esto es para gozar, por favor Ya están los madrinos, la señora Irma, buenas tardes, señora Irma, como los grandes recuerdos Los ositos rosas ¡Alfredito Daisy! ¡Alfredito Daisy! ¡Unidos! ¡Unidos por el amor! ¡Felicidades para Nancy! ¡Alfredito! En su moda García A nombre de los padrinos A nombre de los invitados en esta tarde A ver lo que está en la mesita Levántese, levántese, levántese Vamos a acompañar a los encargados de la fiesta Los que se den la noche aniversario de amor Por favor Los que están sentaditos, levántese, levántese ¡Vosensitos rosas! ¡Vosensitos rosas! ¡Vosensitos rosas! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí está él en la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Los que están al fondo! ¡Adelante, adelante! ¡Más amorrita! 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 ¡Eh! ¡Más amorrita! ¡Hola, hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Saludos, saludo! ¡Ahí está el saludo musical! ¡Gracias, gracias! Bueno, bueno, sí, 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 sí ¡Alfredito Leisi! ¡Hace por aquí su rapor! ¡El amor de Alfredito Leisi! ¡Ki-ki! ¡Ah! ¡Ki-ki! ¡Ki-ki! ¡Arriba, arriba! ¡Posotros los ánimos! ¡No falta cerveza! ¿Qué pasó? ¡No falta cervecita! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ésalo! ¡La familia Vilca! ¡Arriba la familia Vilca! ¡Presente hoy! ¡Ahí está! ¡Todo el grupo! ¡Más alegre de la noche! ¡Ahí está! ¡De la tarde! ¡Mejor de la tarde! ¡Para la familia Chipana! ¡La familia Vilcavilla! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡La familia Rosas! ¡Ahí está la familia Rosas! ¡Por favor! ¡La familia Rosas Tirco! ¡Claro! ¡Para los amigos de la banda musical Rivales! ¡Ale, Kima! ¡Ahí está! ¡Ahora les tengo que adelgazar un rato! ¡Saludos, saludos, saludos para todos los amigos! ¡Ahí presente! Bueno, lo que todavía no ha terminado de su cena Por favor, apuérdense rápido Por favor, apuérdense ¡Vamos a bailar! ¡Porque ahí empezó la música! ¡Ya está, señoras y señores! ¡Argenario! ¡Baruco, baruco! ¡Y los inquietos! ¡De la cumbia! ¡Baruco, baruco, 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 baruco! ¡Los clásicos de oro! ¡Las canciones! ¡Que usted lo bailó! ¡Y los sigue bailando! ¡Con sabor! ¡Y las chelas arriba! ¡Y las balas arriba! ¡Y las balas arriba! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vete a la gente más alegre! ¡Subido! ¡Mujeres! ¡Los marones! ¡Los amigos de Alcantito y Daisy! ¡Oh, Mari, canta de por tu adiós! ¡Me quedaré solito! ¡Oh, mamá! ¡No tendré a quien contarte! ¡Mi sufrimiento y mis penas! ¡Pisadas! ¡Solo yo sé que subiré! ¡Voy a olvidarte! ¡Solo yo sé que subiré! ¡Voy a olvidarte! ¡Voy a olvidarte! ¡Esta fiesta muy importante para Alfredito Avila Avila, Daisy Vilca! ¡Ahí están los compadres! ¡Ahí están los padrinos! ¡Ahí están los amigos! ¡Ahí están todos! ¡Solo yo sé que subiré! ¡Solo yo! ¡Cantas tú! ¡Canto yo! ¡No cantas tú! ¡No canto yo! ¡Cantamos todos! ¡Dice! ¡Toma, Mari, canta de por tu adiós! ¡Me quedaré solito! ¡Ahora! ¡No tendré a alguien contarle mi sufrimiento y mis penas! ¡Pisadas! ¡Solo yo sé que subiré! ¡Voy a olvidarte! ¡Solo yo sé que subiré! ¡Voy a olvidarte! ¡Muévanse! 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 Señoras y señores, seguen las canciones ¡Aquí están los éxitos! ¡Con mucha alegría! ¿Dónde está Alfredito? ¡Que levanten las manos de Alfredito a Milagir! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no lo veo! ¡Vamos, Daisy! ¡Me acompaña, Daisy! ¿Dónde está? ¡Así! ¡Ahí están los padrinos! ¡Fontocitos Rosas! ¡La señora Irma! ¡Ahora! Si se ha marchado ¿Para qué buscarla? No se ha casado Quise por envidia Soy solterito ¡Sin compromiso! Estoy solito ¡Sin compromiso! Triste volverás Triste llorarás Tu desengaño No se ha casado Soy solterito Soy solterito ¡Sin compromiso! Estoy solito ¡Sin compromiso! ¡Arriba! ¡Arriba solteros! ¡Arriba solteras! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y salú, salú, salú! Por el aniversario ¡Por el aniversario de Alfredito Irenci! Hoy con grandes artistas en el escenario Hasta las 3 de la mañana ¡Sí! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Eso, 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 eso ¡Úsalo, úsalo! Y ahora, ahora cantamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Al fin regresaste Pero ya cansada Me cuenta que vive Mal con tu esposo ¡Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarte Que nadie pensares Vienes a buscarte ¿Por qué te enteraste Que sigo soltero? ¡Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarte ¡Epa ya! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Tumba! ¡Muy bien! ¡Horre de sapito! ¡Uh! ¡Y las palmas! ¡Saludos! ¡Que siempre la gente de Juliaca! ¿Dónde está la gente de Juliaca? ¿Dónde está la gente de Juliaca? ¡Juriaca! ¡Juriaca! ¡Arriba! ¡La familia de Vilca! ¡Oye! ¡Ahí está presente! ¡Bailando! 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 ¡Así! 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 ¡Enamorado estoy! ¡Y una linda mujer! ¡Así como Balneíto! Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de una linda mujer Mis hermanos y mis padres nada quieren saber Mis hermanos y mis padres nada quieren saber Vamos bailando, vamos gozando Y tomando, tomando de rica cervecita Así, 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 eso Dice que no puedo querer a esa linda mujer Dice que no puedo amar a esa linda mujer ¿Por qué? Porque es hombre de otra clase, de otra clase social Porque es hombre de otra clase, de otra clase social No hay nada imposible Alfredito Vila Vila primero sufría Ahora la conquistó, la conquistó Claro que sí, todo se puede, todo se puede Felicidades, felicidades de Alfredito Vila Vila Que se posee a bici con cariño ¡Ajá! Para los madrinos, Josecito Rosa Santaza Señora Irma Mercedes Virgo de Rosas Oye, para David Villegas Álvarez Sonia Flores Barrientos Que vivan los padrinos, que vivan los padrinos Eso ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Vamos bailando, vamos gozando! Y la familia Virga Ahí está Sí, sí, presente, presente Necesito saber si aún me quieres Si aún me amas como antes Nuestra casita está muy triste Desde que te fuiste me abandonaste ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Solo tú sabes, mi amor ¡Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la quise esa mujer! Llévame al cielo para olvidarla ¡Vamos, Alex! ¡Salud, salud! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la quise esa mujer! ¡Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la quise esa mujer! Y adentro, arriba, abajo, al centro Y adentro, el vasito, el vasito, la cerveza, la cerveza Para panelita Dominique Para Lizardo Díaz Y en Isidus Camaita ¡Puedo, Lizardo! Cuatro días, cinco días y no estoy Cuatro días, cinco días y no estoy ¿Dónde andarás? Tú dirás ¿Dónde estarás? Hablarás ¡Pepa! Preguntarás por dónde estoy Preguntarás con quién estoy Me cegarás con mujeres Me pedirás explicación Así, 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 bailamos ¡Vamos, la familia! ¡Vila, vila! Arriba, abajo, al centro y adentro ¡Salud, salud, salud! ¡Sus! Ahí está Josécito Rosa, la señora Irma Ya la que sí, toda la vida ¿Cómo dice? ¡Ey, ey! Para Diego Paredizo Flores Miguelito Roque Para Marquitos Ahí está el maestro Marcos En el arte culinario Marcos ¡Chelas arriba! ¡Y la chelas arriba! ¿Dónde están? La chelas arriba ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba ¡Qué eso! ¡Vamos, vengando! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, Steven! Ahí está Steven y ves a uno Cuatro días, cinco días y no estoy Cuatro días, cinco días y no estoy ¿Dónde andarás? Tú dirás ¿Dónde estarás? Hablarás Preguntarás por dónde estoy Preguntarás con quién estoy Me cegarás con mujeres Me pedirás explicación ¡Coki,oki un favor! ¡Las solteras arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Nos petanas solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! Seguimos, seguimos Leidardo y los santo Para hablar el sonido De Juliaca La familia Vilca Juliaca Perú Presente hoy Como soño de gato Acompañando Las bodas de García Alfebito Vila Vila ¡Ven sí! ¡Gracias! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Más petanas! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba, arriba, arriba, chicos! ¡Arriba! ¡La gente más alegre! ¡Aresquipa! ¡También está presente ahí ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Mariano Melgar! ¡Aquel pañuelito Que me regalaste Deja mis ojos Deja mis llatos ¡Ese pañuelito Que tú me regalaste, dice! ¿De qué me sirve Aquel pañuelito Si no tengo su amor Prefiero la muerte ¿De qué me sirve Aquel pañuelito Si no tengo su amor Prefiero la muerte Sigue la onda Sigue el sabor Bailando y nosotros La quinta melodía La música trópica argentina Para tú en Perú ¿Dónde estamos? Con cariño Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí Solo tengo consuelo Un consuelo de amor Solo, solo, solo Solo, solo, solo vivo Solo, solo, solo vivo Y ahora solo me queda Tomar y tomar Hasta que se me acabe Mi vida es tan cruel Tomar y tomar Ahí está la gente Cervecina de Rigo Campomarte Allá, Rigo Campomarte Para Solo, 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 solo vivo Y ahora solo me queda Tomar y tomar Hasta que se me acabe Mi vida es tan cruel Mi vida es tan cruel Es un niño que corre Por la ciudad Regoltando noticias Que venderá Es un niño que corre Por la ciudad Regoltando noticias Que venderá Chiquitito, cara sucia Pequeño, luchador Su manita ya sabe Lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Pequeño, luchador Su manita ya sabe Lo que es trabajar Que buena, que buena Que buena, que buena Si así Coma sabor, realidad Para toda la familia La familia Vista Señores y señores Ahí está Están ronda Doscientas personas En la vida Toda la familia Vista Preguntando noticias Preguntando noticias Faja sin cesar Que en su casa A sus padres Verá dónde está Preguntando noticias Faja sin cesar Que en su casa A sus padres Verá dónde está Chiquitito, cara sucia Pequeño, luchador Tu manita ya sabe Lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Te tengo luchado Tu manita ya sabe Lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Pequeño, luchador Tu manita ya sabe Lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Pequeño, luchador Tu manita ya sabe Lo que es Trabajar ¡Adiós! ¡Oh! ¡Requenas, reyes! ¡Situación a copa! ¡Arriba la cerebecina! ¡Por el amor de Alfredito y Daisy! El Alfredito y Daisy El amor de Daisy y Alfredito Ahí presente hoy Con sus padrinos Gracias, gracias A los invitados Aquí presentes ¡Fel a la familia! ¡Fel a la familia!